Desde la madrugada de este domingo 31 de mayo, El Salvador sufrió fuertes lluvias que provocaron estragos en distintos puntos del territorio. Una de las zonas que nuevamente cedió por las lluvias fue la colonia La Málaga, en San Salvador. El río Azelguate inundó las zonas aledañas, arrasando consigo escombros de todo tipo. El lugar se volvió intracitable y las autoridades decidieron acordonar la zona para evitar alguna desgracia mayor. Otro lugar afectado fue la colonia Santa Lucía, en Hilopango, donde el agua se llevó todo a su paso, ya que habitantes del lugar manifestaron que el agua subió más de un metro. Después de las abundantes lluvias, las calles de dicho lugar quedaron repletas de lodo y escombros, lo que dificultaba la circulación en el lugar. Más tarde, el Centro Nacional de Huracanes anunció que la tormenta tropical Amanda pasó a ser una depresión. Sin embargo, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador aseguró que las lluvias continuarán, especialmente en zonas costeras y franja volcánica, este domingo y parte de lunes. Este fue un informe para la prensagrafica.com.